Vamos a hacer una invitación al amigo Ismael Carrillo, timbalero de los compayquitos. La palma para Ismael Carrillo, esa palma señores, fuerte para este gran maestro de la cumbia peruana. Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cienito, brindón. Yo dependo de mortal, tengo loca, pasión, mi amor, sí, peste. Y si tú me desplendres, te juro vivir, que tienes suerte y te pongo por ti, cienito. Me voy a morir, por ti mi vida, me voy a morir, por ti, cienito, me voy a morir. Ay, por ti, mi vida, me voy a morir. Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cienito, brindón. Y si tú me desplendres, te juro vivir, que tienes suerte y te pongo por ti, cienito. Me voy a morir, por ti, mi vida, me voy a morir. Por ti, cienito, me voy a morir. Ay, por ti, mi vida, me voy a morir. Bárbara. Sopla. Voy a ir, voy a ir, ahí. Mi. Pequ Wisharía El Bigote. Tuyeri. Y Manca Río. ¿Dónde lo fueron? Brasil. ¡Vaya Paquetón! Quédeme, quédeme, si es mi dormido, quédeme Yo no canto con muchachos, porque me falta el respeto Yo canto como de viejo, y si me falta, le meto una galleta Quédeme, si es mi dormido, quédeme Quédeme, quédeme, si es mi dormido, quédeme Es por venir que te pega, la sangre te lo diga He hecho una trampa fuera, y yo le meto y le tiro una galleta Quédeme, si es mi dormido, quédeme Quédeme, quédeme, si es mi dormido, quédeme Quédeme, si es mi dormido, quédeme, quédeme Quédeme, si es mi dormido, quédeme, quédeme Quédeme, yo no canto con muchachos, porque me falta el respeto Yo canto como de viejo, y si me falta, le meto una galleta Quédeme, si es mi dormido, quédeme, quédeme Quédeme, si es mi dormido, quédeme Cielito lindo Bueno, no hay nada que hacer, Ismael Carrillo Gran maestro de los timbales Gracias Gracias